Muy buenos días. Hoy en el Evangelio Jesús nos recuerda esta parábola o este ejemplo que es bueno que no lo olvidemos y que nos pongamos a reflexionar y tratar de traducirlo a nuestro diario vivir. Como siempre lo digo, la palabra de Dios es palabra viva que siempre es tan actual y es tan cercana a nosotros. Jesús dice, nadie enciende una vela para cubrirla con una olla o ponerla debajo de la cama, sino más bien que la ponen en un lugar alto para que todos los que entren a esa casa se vean iluminados por la luz de esa vela. El día de hoy nosotros encontramos a muchos cristianos que a veces, y puedo decirlo, que sí pueden tener una experiencia de Dios. Cristianos que sí conocen y aman a Dios, pero a veces se llenan de una especie de, pudiéramos decir, de pintura o de laca o de barniz, de una pseudo prudencia o quizás el tratar de ser pseudo educados que no, que no muestran su fe, que no, que no opinan en lo que ellos creen. Sobre texto de que son educados, guardan su fe muy, muy en su interior, en su corazón, que terminan apagándola. Sucede como aquel hombre que enciende la vela y la cubre, la tapa para que nadie la vea, no sea que la luz de mi, de mi vela vaya a encandilar a los demás y les haga daño. Entonces mejor la cubro, la tapo, la meto debajo de la cama donde no moleste a nadie. No, Jesús dice, no, no es así. Nadie enciende una vela para taparla. Hay que dejar que la luz brille en nuestro interior. No se trata de que seamos superficiales y que apuntemos con unas lámparas en la cara de los demás, sino simplemente dejar que la luz brille. Esa luz que tienes en tu interior, dejar simplemente que haga su trabajo, que ilumine. Porque a veces tratando de ser prudentes o tratando de ser educados, resulta que terminamos siendo hipócritas y nos callamos. ¿A qué refiero? ¿A qué me refiero? Hablando más claramente. Parece que en este mundo tan secularizado hay gente que habla muy fuerte sobre sus ideas, que las convierten en ideologías y tratan de imponerlas a los demás. Y los cristianos, por querer ser educados, nos quedamos callados y no opinamos. No, no estoy diciendo que seamos personas insolentes e irrespetuosas y que simplemente opinar, decir cuál es tu experiencia, dejar que la luz brille, que se note que eres cristiano, que eres feliz, que vives en el amor. Es que el día de hoy, salir a la calle con tu esposa y tu hijo, parece que puedes ofender a los demás. Te voy a contar una experiencia que me pasó. Y estoy seguro que no vas a adivinar en dónde sucedió esto, porque ya he estado en tantos lugares. Y en una ocasión me pidieron que celebrara una boda por miles de razones. El caso es de que yo acepto y los novios querían, ya faltando una semana, querían hablar conmigo. Y yo les digo, pues sí, seguramente han de tener muchas ilusiones, han de querer conocerme o han de querer darme ideas quizás para la humilía. Pero para mi sorpresa fue un momento muy incómodo que yo tuve con ellos, porque resulta que parte de los invitados eran personas muy activas en el lobby gay y iban a estar ahí en la boda de ellos, porque eran amigos de uno de ellos. Entonces los novios decían, padre, no queremos que diga nada que los vaya a ofender. Y le digo, perdóname, pero yo jamás voy a decir algo que ofenda a alguien. O sea, nunca lo he hecho. Y ellos me dicen, sí, pero no queremos que haga ninguna alusión al matrimonio o algo que ellos puedan sentirse incómodos. Y le digo, perdóname, entonces estás equivocándote de ceremonia, porque cualquier cosa que yo diga refiriéndome al matrimonio de ustedes dos puede incomodar a alguien que se divorció, a alguien que está soltero, a alguien que le está yendo mal en su matrimonio. Y el solo hecho de que yo te diga a ti públicamente que esto que tú vas a hacer es para toda la vida, quizás a un divorciado le va a incomodar. Si yo voy a decir a ti en esta reflexión que en este amor es donde tú, varón, te entregas incondicionalmente a ella, mujer, y ella te recibe y se entrega a ti y juntos se van a complementar formando una familia, a muchos voy a incomodar. Pero no es porque yo busque incomodarlos, sino porque te voy a explicar lo que tú estás a punto de tomar. Esta pareja se sintió muy, muy, no sé cómo decirlo en español, decepcionados por mis palabras. Pero yo les dije, ustedes están viniendo libremente a tomar un sacramento. La pregunta es, ¿por qué ellos van a querer ser testigos de esto si les incomoda? No, es que hablar del amor, es hablar del amor. Yo no voy a hablar del odio, yo no voy a hablar de la discriminación, yo no voy a hablar de una injusticia, yo voy a hablar del amor y del amor que ustedes dos se tienen y de lo que están a punto de tomar. Ahora, si a ustedes no les parece, o si no están de acuerdo en este sacramento, pues no lo tomen. Están a tiempo de dar un paso atrás. Y si tus invitados se van a sentir incómodos simplemente porque soy un sacerdote que va a hablar en un templo católico sobre el matrimonio, pues de qué quieren que hable el día de su boda, pues entonces no vengan, que no vengan. Son libres. Yo también soy libre. Si ellos van a venir, que traten de disfrutar. Y yo como soy libre también voy a hablar con libertad, sí, con respeto, pero no me pidas que no diga cosas que puedan lastimar a los demás porque yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que tú entiendas. Nunca voy a decir algo que lastime a alguien o que mi intención sea lastimar o discriminar a alguien. No, pero sí tengo que hablar del amor, sí tengo que hablar de Dios, sí tengo que hablar de la vida. La luz que tengo en mi interior no la voy a tapar por miedo de que ilumine a otros. Al contrario, que todos los que vengan a mí se vean iluminados por la luz, por la experiencia de este Dios que es amor. A veces nosotros como católicos, como cristianos, bajo el barniz de querer ser educados, terminamos apagando la luz que llevamos en nuestro interior. Y Jesús lo dice, no hay nada secreto que no vaya un día salir a la luz. Nuestra misión en otro evangelio dice es ser luz del mundo. No quiere decir que vayamos a lastimar a los demás encendiendo reflectores en su cara y señalando el error de los demás. No, jamás, Dios nos libre. No, no, yo no estoy llamado a eso. Pero yo sí estoy llamado a mostrar, a enseñar el amor, el camino del amor, de la libertad, de la paz. Y esto es siendo honesto conmigo mismo. ¿Cómo? Porque ese es otro mal que está sucediendo el día de hoy. Que no logramos ser honestos, no somos originales. Nos estamos dejando llevar por lo que otros dicen. Por querer estar a la moda se nos olvida quiénes somos. Y aquella bandera de sé tú mismo parece que es el mejor eslogan para manipularte y hacerte perder tu identidad. Sé tú mismo es lograr encontrar quién eres tú y en tu interior hay una luz que Dios ha encendido para que brille. No la opaques, no la oprimas, no la extingas. Deja que la palabra de Dios, que el amor, brille en tu interior. Al final de este evangelio Jesús dice, ¿Han entendido bien? Porque todo aquel que tiene se le dará más. Pero el que no tiene, aun eso poco que tiene, se le quitará. Y muchos pudieran decir, pero qué injusticia. ¿Por qué se le va a quitar a aquel que tiene poco? Y se le va a dar más a aquel que tiene más. Jesús está hablando de cosas espirituales, de una realidad espiritual. Aquel que vive en el amor, aquel que ama, va a vivir más en el amor. Se le va a dar más amor. Pero aquel que tiene poco amor, que es miserable, que lo oculta, corre peligro de que ese poco también se le quite. Es como el fuego. Cuando tú dejas que el fuego arda, va a arder más, va a encender, va a ser una hoguera. Pero si tú estás tapando el fuego y tratas de controlarlo, terminarás extinguiéndolo. Esto queda más claro en nuestra vida espiritual. Aquellas personas que se entregan a la oración, descubren mayor deseo por orar. Pero aquellos que están descuidando la oración, aun ese poco deseo y ganas de orar, corren peligro de que se les quite. Porque mientras más oras, más Dios se te revela y más encuentras tu verdadera vocación, tu verdadera esencia. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios de la libertad, el Dios de la justicia, el Dios de la verdad, el Dios que nos ama, nos inspira y nos llama a hacer luz en este mundo, simplemente mostrando lo que Él ha hecho en nuestras vidas, que sea Él quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te quiero contar algo muy rápido. Parafraseando a Cervantes, el autor de Don Quijote, de La Mancha. El libro de Don Quijote dice, En un lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, yo lo digo así, en una iglesia de cuyo nombre no quiero acordarme, resulta que las puertas eran preciosas, son preciosas, puertas de madera muy grandes, monumentales en esa iglesia. Y la agarradera de la puerta, verdad, es de cobre, grande, labrado, con mucho simbolismo, fuertes. Y claro, como es de cobre, pues solían ensuciarse y había que limpiarlas con brazo, verdad, pulirlas, para que lucieran esa majestuosidad. Pues resulta que a alguien de mantenimiento, no sé, a alguien se le ocurrió pintarlas de color oro. Entonces ya no parecía cobre, sino que parecía que era algo pintado de color oro. La verdad parecía que era plástico pintado de oro. Y como fueron pintadas, perdieron muchos de los detalles del cobre labrado o de fundición que sería, no lo sé. El caso es de que cuando yo pregunto, ¿por qué las pintaron de color oro si eran de cobre y se veían muy bonitas? Y me dice, no padre, lo que pasa es que ahora la gente va a pensar que es de oro. Digo, la gente no va a pensar que esto es de oro. Va a pensar que es fake, que es falso, que no es cobre, que pareciese que fuera plástico o algo que se tuvo que pintar de oro. Era mejor que pareciera firme, duro, sólido, de cobre. A veces nosotros así estamos. Tenemos una luz en el interior, la verdad del evangelio, el fuego del amor del evangelio. Pero a veces queremos pintarlo color oro, queremos pintarlo de prudencia, queremos pintarlo de educación, que terminamos echándolo a perder. No necesita ser educado, el evangelio es educado, el amor es educado, el amor es respetuoso. Más bien lo que necesitamos es dejar que esta luz sea la que brille e ilumine de manera natural. Necesitamos hablar y necesitamos todos nosotros decir, yo creo en Dios, creo en el amor, creo en la vida, creo en la familia, creo que sí es posible vivir feliz y ser libres. Creo que sí somos hechos a imagen y semejanza de Dios, creo en un Dios personal que me ama, creo en la iglesia y creo que somos muchos los que buscamos por construir un mundo mejor. Y para eso necesitamos ser honestos con nosotros mismos, es decir, con la luz que Dios ha encendido en nuestro corazón. Que tengas un excelente día. ¡Gracias! ¡Gracias!